Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hachor Murciano. Esta vez vamos a tratar un tema bastante serio y además con un sentimentalismo bastante fuerte dado que son víctimas de nuestra nación y por ello el tono va a ser bastante más serio que en otros vídeos. Si te gusta este contenido, si lo disfrutas, si te gustan los datos, si te gustan los videojuegos históricos o cualquier dato histórico, pues te invito a que te suscribas y le des like a este vídeo y si tienes alguna duda o quieres comentar algo, lo puedes hacer perfectamente en comentarios. Así que, para no dilatar más la intro, vamos para allá. Como ya habéis leído en el título, vamos a hablar sobre las cifras y datos reales de los españoles que estaban en campos de concentración o de exterminio nazi. Para empezar, habría que decir que el número de españoles que estaban en campos de concentración en Francia antes de que Alemania invadiese el país francés era de 100.000 personas que estaban en campos de concentración. Mediante la embajada alemana en España se les puso en conocimiento del régimen franquista estas 100.000 personas. El régimen franquista aceptó a la mayoría de ellos, dejando que entrasen sobre todo las familias que estaban, bueno, pues que habían huido a Francia durante la guerra civil y al terminar esta, pero sin embargo dio más de 10.000 nombres. Estos 10.000 nombres pasarían disposición del régimen de Adolf Hitler, que los catalogaría como apátridas y presos políticos. Cabe destacar que estas personas que dejó el régimen franquista a volver a España no fueron de rositas. En cuanto llegaron fueron juzgados y la mayoría de mujeres, por ejemplo, acabaron en la cárcel con penas de más de 30 años. Como he dicho, la colaboración entre la España franquista y la Alemania nazi era más que evidente. En esos 10.000 nombres eran nombres de hombres, por supuesto, pero también de sus mujeres e hijos. De esos 10.000 nombres no todos estaban en campos de concentración de Francia. Muchos habían huido a México y por lo tanto no fueron encontrados. Pero lo importante aquí es decir que 9.326 personas de esos 10.000 nombres principalmente que dio el régimen franquista acabaron en manos de la Alemania nazi y fueron llevados a los campos de concentración y más tarde de exterminio. De estos 9.326 personas, más de la mitad murieron. 5.271 personas fueron asesinadas por la maquinaria de exterminio nazi. Además de ello, más de 400 personas estarían todavía desaparecidas que no se sabe su paradero ni cuál es su resto. Y se teme que muchas de ellas fueran cremadas, convertidas en polvo y enterradas bajo la arena. Y que jamás vayamos a saber dónde están sus restos. Cuesta creer que hoy en día haya muchísimas personas de baja edad y de alta edad que no supieran que había casi 10.000 personas en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Aunque en la teoría debería haber una diferencia entre un campo de concentración y un campo de exterminio. En la práctica de la Alemania nazi no era absolutamente nada dispar. En ambos campos morían gente a miles, solo que uno era a raíz de trabajos forzosos y el otro eran por cámaras de gas. Había un campo en concreto, el campo de Mauthausen, mejor llamado como el campo de los españoles, donde la mayoría eran españoles y donde más bajas españoles hubieron. Fueron asesinadas 4.755 personas de nacionalidad española en este campo. Otros campos donde muchísimos españoles fueron asesinados a manos de la Alemania nazi fue Dachau, Neuengame, Buchenwald, Flossenburg, Auschwitz, Ramesbrück y Gusen. Pese a que hay que matizar que Gusen era el campo de exterminio del campo de concentración de Mauthausen, la persona con nacionalidad española más joven asesinada por la Alemania nazi tenía tan solo 6 años. Y es que a la Alemania nazi le daba totalmente igual la edad que tuvieran los españoles, porque para ellos eran simplemente enemigos a exterminar. Se sabe que la Alemania nazi asesinó a 10 niños menores de edad que comprenden entre los 6 y los 14 años. Además de esto, asesinaron a dos no natos. Se tiene constancia de que dos mujeres que fueron asesinadas en Ramesbrück estaban embarazadas. Y el asesinato de niños españoles no era algo aislado. Se sabe que 1.700.000 personas aproximadamente fueron asesinadas con menos de 14 años por la Alemania nazi en campos de concentración. La persona más mayor de nacionalidad española que fue asesinada por la Alemania nazi tenía 71 años. Si desglosásemos los asesinatos por edades de la Alemania nazi respecto a españoles, sabríamos que el mayor número de muertos tenía 24 años de edad. Las edades que más sufrieron fueron 24 años, 26 años, 27 años y 28 años. El mayor cómputo de asesinados por la Alemania nazi a españoles tenían esta edad. Si desglosásemos las víctimas según su origen, según su comunidad autónoma, los catalanes serían los que más sufrieron, con 1.174 muertos. Tras ellos estarían los andaluces, que más sufrieron con 1.005 asesinados por parte de la Alemania nazi. Si mirásemos el origen de las víctimas aún más de cerca, sabríamos que Barcelona sería la provincia con más muertos. Tras ello estaría Huesca, con un buen puñado también de asesinados por el régimen nazi. Y en tercer lugar, una comunidad autónoma de una sola provincia, que sería Murcia. Tendría uno de los números más altos de asesinados por el régimen nazi. El año en el que más españoles mataron fue en 1941, donde asesinaron a 3.138 españoles en campos de concentración nazi. Dentro del año 1941, el más nefasto para los prisioneros españoles, noviembre fue exclusivamente el peor, con 943 muertos. Además decir que de todos estos prisioneros, tan solo el 60% tenía algo que ver con la república, siendo dirigentes o simplemente haber luchado por parte de la república. El 40% restante eran familiares, ancianos, mujeres y niños. Entre estos prisioneros estaría Francis Boix, el llamado, el fotógrafo de Mauthausen. Pero esto, siento deciros que es totalmente falso. No lo digo por nada y no intento deslegitimar la memoria de Francis Boix. Lo único que quiero decir es que estas fotografías estuvieron hechas expresamente por los CSS. La película que protagoniza a Mario Casas no tiene nada que ver con la realidad. Él no hizo absolutamente ninguna foto dentro del campo. Estas fotografías estaban sacadas por los CSS. Y fueron sacadas gracias a entre 70 y 80 personas que salvaguardaron más de 20.000 negativos. Este comando que logró sacar los negativos y salvaguardarlos se llamaba Comando Potscher. Además tuvieron la colaboración de Anna Pointnier, que fue una colaboradora que guardó esos negativos hasta el final de la guerra. Anteriormente hemos hablado de la implicación de la Alemania nazi y el régimen franquista a la hora de colaborar para poder llevar a estas personas a campos de exterminio. Y es que el primer convoy de personas occidentales que acabaron un campo de concentración fueron españoles. Concretamente en el convoy de Angoulême, donde 927 personas españolas fueron trasladadas a distintos campos de concentración hasta que llegaron a su lugar final. Aparte de Franco, Hitler y Himmler, los responsables de tantas muertes de españoles en campos de concentración fue básicamente Thierrys. El denominado por los presos españoles como el pavo, pues su pavoneo con su uniforme por el campo era normal. Su enlace y culpable en España sería Serrano Suñer, apodado por toda España como el cuñadísimo, cuñado de Franco y además falangista y amante del nacionalsocialismo abiertamente. Que fue el que pasaba constantemente información a la Gestapo sobre españoles que estuvieran en territorios ocupados por la Alemania nazi en ese momento. Serrano Suñer era ese típico franquista que amaba más el nazismo que el propio falangismo. Y que fue además el precursor de la denominada División Azul, que era una división de voluntarios que fue a luchar el bolchevismo en nombre de España sin que nadie se lo pidiera. Más tarde, según le convenía al franquismo, le fue dando la espalda a la División Azul y a Serrano Suñer, que más tarde lo catalogaría como nazi. Y que poco a poco lo fue ocultando bajo los telares del franquismo para que no tuviera tanta publicidad y expectación frente a los españoles. Y de aquella manera ocultar frente a los aliados que finalmente ganarían la guerra todo este embrollo que tuvieron que ver con el nazismo. Pero que la historia de la investigación nos deja ver que esta edulcorada división no fue más que una falange más de la Alemania nazi. Donde algunos voluntarios y muchísimos forzados lucharon contra la Unión Soviética, pereciendo más que venciendo. Y seres de esas personas que adoran tanto a la División Azul, lo siento, yo también tengo, al igual que muchos españoles, familiares que lucharon en la División Azul. Pero eso no quita la realidad de la historia. Se dan probada la implicación de Serrano Suñer respecto a los asesinatos de los españoles en los campos de concentración nazi. Que la jurista Tonon Westfrey lo equivale a cualquier acusado y ejecutado en los casos de los juicios de Nuremberg al terminar la guerra por crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad y colaborador del genocidio. Como curiosidad deciros que la última acción conjunta que tuvo a MIG, supervivientes del genocidio nazi, que es una asociación de víctimas en campos de concentración españoles. Fue a la salida de esta serie llamada Lo que esconde en tus ojos, una serie que va sobre Serrano Suñer y que blanquea totalmente a este personaje, a este genocidio. Tanto es así que muchos supervivientes y familias de supervivientes dejaron ver claramente en la prensa cuál era su postura respecto a este tipo de series que blanquean con temáticas totalmente intrascendentes a personajes que tienen que ver con el genocidio o relacionados con la Alemania nazi y el régimen franquista. Además muchísimos familiares como este por ejemplo, como Patrick, que te pongo en pantalla su opinión por si quieres escucharla, además de esto se reunieron más de 50.000 firmas para que la serie fuera retirada y no saliera en ningún tipo de plataforma. Sin embargo, como España es como es, se permitió. Además hay una prueba bastante fehaciente sobre la relación de Serrano Suñer con la Alemania nazi y que hizo y firmó todo aquello que fue capaz de hacer que estos españoles acabarán siendo asesinados en los campos de concentración nazi. Y es que en septiembre de 1940 se reunió Serrano Suñer con Hitler y con Himmler para poder ponerle solución a ese entramado de qué hacían con los presos españoles. La famosa frase de quien no está en España no es español y de esta manera lavarse las manos respecto al futuro de los refugiados españoles. Lo que hizo la Alemania nazi justo después de esta reunión fue repasar más de 600 nombres de dirigentes republicanos que estaban en el exilio por si estaban en sus listas y coger y pasarlos en calidad de refugiados a deportados. De esta manera les era más fácil llamarlos apátridas y mucho más fácil exterminarlos. Y todo esto fue gracias a Fernando Suñer. Os voy a dejar aquí en esta imagen la orden dada por las Waffen SS para que fuera trasladada por la policía estos españoles a campos donde no hubiera ningún tratado de Ginebra y pudieran tratarlos como les diera la gana, que finalmente sería asesinándolos. Y es que lo peor de todo esto, pese a tener todas las pruebas, a tener todas las fotografías, toda la documentación, todos los testimonios, todos los acusados que finalmente corroboran que todo este exterminio, este genocidio, esta solución final a sus adversarios políticos, ideológicos y a los judíos era realidad. Tenemos a una cantidad ingente de personas con falta de inteligencia que dicen que el holocausto no existió, que el holocausto no era verdad. Y tenemos desde gente en España como Alianza Nacional, a muchos miembros de Vox, tenemos incluso a falangistas, tenemos a Devenir Europeo, también tenemos a la propia Le Pen, tenemos a Úrsula, tenemos un montonazo de negacionistas que no tienen ningún sentido. Que con las pruebas fehacientes que hoy en día y que cada día van creciendo sobre el holocausto, el alcance del holocausto y como impresno a casi todo el mundo, a casi todos los ciudadanos del mundo respecto a este genocidio, pues ellos tengan la capacidad nula mental de decir que no existió. Que no hubo tal holocausto, que fue todo un montaje de la Unión Soviética y de los aliados que cogieron y, bueno, pues falsificaron copias y copias de documentos que falsificaron testimonios, en fin. Un englobado por no coger y admitir que esa ideología es tóxicamente peligrosa para la humanidad. Aquí hay algo que quiero hablar y lo hago profundamente desde el respeto a los judíos. Cuando hablamos del holocausto, nos viene en la cabeza la SOA, o sea, el exterminio de judíos. Y casi pareciera que únicamente sufrieron judíos en el exterminio. Y es que esto se aleja totalmente de la realidad. Las cifras que se barajan hoy en día y que cada día son cada vez más precisas, determina que entre 17 y 25 millones fueron víctimas del holocausto, por parte de la Alemania nazi y de la maquinaria de la Waffen SS para exterminar a aquellos adversarios ideológicos y a los judíos. Pero la realidad es que de esos 17 millones, 6 son judíos. Por lo tanto, el 65% de las víctimas no son judías. Esto quiere decir que los judíos no pueden monopolizar el holocausto diciendo que es el exterminio de los judíos. El holocausto fue el exterminio de cualquier persona que se oponía al régimen nazi. Entre ellos entrarían personas de diversas ideologías, como pudieran ser liberales, comunistas, socialistas o apátridas, o que fueran simplemente reacios al régimen de Hitler, también menopálidos y homosexuales. Así que cuando hablemos de holocausto hay que ampliar nuestra vista más allá de los judíos, que es cierto que sufrieron una gran parte, pero no la mayoría. El holocausto fue hacia un espectro muy amplio de víctimas, no solo judíos. Lo cual no quiere decir que no se produjera el holocausto, sino que simplemente el holocausto va más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Casi todas las naciones del mundo tuvieron implicados, tuvieron ciudadanos en cámaras de gas o en campos de concentración. Lo que quiero decir es que dentro de las víctimas del holocausto, a manos de la Alemania nazi, los judíos eran quienes más sufrían. Y esto lo he dejado patente en varios sitios. Por ejemplo, en la clasificación de judíos en los campos de concentración, que os voy a dejar aquí una etiqueta por si queréis ver ese vídeo, que por cierto, YouTube me ha desmonetizado. Otros que también fueron víctimas muy directas y muy sufridas fueron los discapacitados. Como resumen entre judíos y discapacitados, os dejo este vídeo que hice sobre la operación ACTION T4, que básicamente engloba desde la eugenesia hasta los campos de concentración nazis. Y con estos últimos datos termino este vídeo sobre los españoles en el genocidio de la Alemania nazi. Aprovecho para recordarte que, como siempre, la memoria de todos aquellos que murieron a causa de este genocidio está en que contemos la verdad. Y nos alejemos de esos discursos revisionistas y negacionistas del holocausto que lo único que intentan es justificar su ideología a base de faltarle respeto a la memoria de aquellos millones de víctimas que murieron a manos de la maquinaria nazi. Así que ya sabes, si cualquier persona te viene a decirte que el holocausto no existió, ponle las pruebas en la cara, estudia historia y actualiza los conocimientos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.